Mi cama te abre y te luce a la Pascua, porque te luce a la Semana Santa. Yo no me canso de lo que te digo a mí, la Semana Santa es muy bonita y está muy bien y está genial, pero la Semana Santa solo tiene sentido si hay una Pascua que te luce a la Pascua. Si nos quedamos muertos, no creo que eso no hace nada. O sea, en el fondo del tambor te luce a la vida eterna, te luce a la vida eterna. Gracias.